Usted sabe que la música también es celosa, claro, porque si deja de ejercer un tiempo, como que se olvida, como que se aleja de la mente, el compás de la música. Y bueno amigos, acabamos de llegar aquí a la Comuna del Paraíso. Nos hicimos un aproximado de 15 minutos o 10 minutos desde Peñerrera hasta acá en camioncito. Algo que estamos aquí, justo quiero aprovechar para mostrarles, no sé si la enfocas ahí, el majestuoso Kotakashi, si le ves, ahí. Wow, sí se le ve bien bonito también. Y bueno, es una comuna de más o menos 64 hectáreas, por ahí se puede ver todo lo que está repleto de naturaleza también. Por allá nos comentaban que nace incluso la quebrada del diablo, es decir, que de aquí llega hasta Peñerrera. Nosotros ya les contamos la historia de ese diablo por ahí también. Como les dije, no estamos tan lejos de Peñerrera, sin embargo, parece que estamos en otro lugar completamente diferente. Como su nombre lo dice, estamos más cerca del paraíso también. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué hace el Chirisique acá? Como estamos en búsqueda de uno de los personajes más antiguos de esta banda muy, muy, muy reconocida en esta parroquia. Y es por eso que nos encontramos aquí, justamente para ver si nos puede dar una pequeña entrevista y podemos conversar. Y por qué no, aprender algo de él también. Como antes, como siempre, como nos gusta, para seguir aprendiendo poquito a poquito de la gente. Así que, no sé, vamos a ver un poquito por acá. También quiero mostrarles un letrero que han puesto aquí. Y me llamó la atención porque dice, El paraíso, área de conservación. Prohibido la cacería, tala y toda actividad minera. Conversando con la gente de aquí, nos decían que esta parte de acá ya está concesionada. Es decir, que ya va a ser intervenida posiblemente y nadie sabe lo que pueda pasar después. Es decir, que toda una serie de conflictos que se están dando al mucho aquí a lo largo de Intag en general. La minería, como siempre, una problemática que no solo afecta al ecosistema, sino afecta a la parte social, a la parte económica y al desenvolvimiento de toda la comunidad. Entonces, sí es un problema muy delicado que hay que tomarlo en cuenta también. Sin embargo, la gente todavía sigue viviendo de la agricultura aquí. Como ya vimos en Peña Herrera, que se dedican al comercio de la granadilla también. Ahora, ya estamos por allá. Por allá estamos como que concentrados en un grupito de gente. Y vamos a ir a ver qué nos cuenta y si la encontramos. Así que, síganme por acá. Mi nombre es Ángel Gómez. Ángel Gómez. Ángel Gómez Piedro. En esta comunidad, El Paraíso, hay una historia. Que aquí y aquí nació los primeros músicos de la banda de Peña Herrera. Y no tenemos exactamente la fecha, pero calculamos que unos cien y pico de años ha existido y sigue existiendo la banda. Es una historia de aquí, de nuestro sector y al mismo tiempo que se lleva el nombre de todo el pueblo. ¿Y usted es integrante de la banda? Sí. ¿Qué instrumento toca? Yo se toca los platos y el bombo. Cuando no hay un compañero de... O es novato, no sabe exactamente todos los términos y se coge uno. ¿Cuánto tiempo ya lleva en la banda usted? Yo más de... Más de 50 años. Mi edad es... Soy para completar 69 y yo de entre 11 años era banda. Ah, wow. ¿Porque sus padres le dijeron? Sí, mi papá era uno de los antiguos. Los sobrinos de ellos, por decir, son la cuarta generación. Yo soy el último de la tercera. Yo soy el más antiguo de todos mis compañeros. ¿De todos los que le van a ir? Sí, por el tiempo de estar integrado. Hay compañeros que tienen más de lado que la mía, pero con menos tiempo de ser músicos. El nombre de nuestra banda, no porque sea integrante, es reconocido dentro y fuera de nuestro país. Porque toda la gente... ¿De dónde es la banda? Es de acá. Es de Cotacache, es de Peñorrera. Decimos Peñorrera, pero la mayoría de integrantes somos de aquí. ¿De aquí del paraíso? Sí. Aquí nosotros somos cinco hermanos, tres sobrinos, activos, un cuñado. Y en el pueblo solo hay dos compañeros. Y ahí hay buenos días, fallecen, se van o se retiran. Porque usted sabe que la música también es celosa. Es celosa. Claro. Porque si deja de ejercer un tiempo, como que se olvida, como que se aleja de la mente. El compás de la música. ¿De verdad? Cada persona nace como para cada cosa. El que no hace para música, por A o por B, lo más pronto prende. Hay personas que no les da la vocación para hacer música. Por más que intentan, no avanzan, ahí se retiran, se les obligan. Nosotros en nuestra familia, en cambio, de familia de música. ¿De herencia? Sí, porque desde mi bisabuelo, él no ha sido de la banda de soplo, pero ha sido uno de los primeros de la música en Peñerrero. Y ahora usted ya le está enseñando a sus hijos, a sus nietos. Yo tengo solo un hijo, a él no le gusta. Tengo un hermano, él nunca, nunca ejerció nada, no pudo. O sea, no le dio. Dentro de la banda es que nosotros andábamos, toda la zona de Inter, nuestra zona es grande. Grande, grande. Entonces nosotros íbamos a las fiestas, y aquí salíamos todos caminando a cualquier destino. Si hiciera el contrato, por ejemplo, mañana, de iniciar, teníamos que irnos hoy. Regresábamos nosotros a los cuatro o cinco días. Los caminos en ese entonces. Nosotros andábamos pie limpio, remangado el pantalón, así, en los hogares. Teníamos que andar cargados la ropa, el instrumento, la ropa de ley. Porque a la ida mismo ya llegaban los que salían puestos en la casa, hecho leña. Llueva o no llueva. Y aquí nos íbamos a la una de la mañana a pie, a Puela, a tocar el albazo. Desde las tres de la mañana era hasta las seis. Acababa el albazo de ahí, vuelta a las doce, el mediodía. Y de tarde era recién las vísperas, y al otro día, día entero, el día propio de la fiesta. Se ha sufrido harto temor, el hecho de andar días enteritos caminando. Claro. ¿Cuánto se hacía de aquí hasta Puela? De aquí, dos horas, pero bien andado. Salíamos a la una para llegar a las tres, igualito. Para tocar el albazo. Llegábamos las mujeres jóvenes saliendo a la encuentro de una buena distancia, con las ollas de trago. El día entero caminando, como maltratados. Y va a trago. La buena llegada hasta las once de la noche, para dormir un poquito y sin levantar el albazo el otro día. Ya les daban la buena llegada, así les decían. Así sabía ser. A veces se hacían de día a darnos el desayuno. La despedida. También. Ya estando guardados los instrumentos, tocaban desembacar y tocaron las, siquiera unas tres. Unas tres, sí. Para salir. Para la despedida. Sí, la buena llegada, las despedidas, eran estrictos también. Y alegres. Alegre la gente. Ya casi pasa el tiempo, albazo, albazo. Albazo una hora y nadie se asoma. Cambio, años atrás, en ese entonces, la gente se levanta a la hora del albazo. Sonaba un volador, la gente ya levantaba. A veces, hasta cinco o seis veces nos daban el canelazo. Más que nada, los prios, las mujeres a echar baile. Y albazo mismo, ya echaban baile. Claro. Para eso pagamos, a ver, así. Con gusto, a ver, madrugada. Pero alegres, ya cambia eso. Ya, eso ya, ya la gente cambia. La vida del músico es buena, es alegre y también es chiste. Todo tiene, a veces todo pasa. Siempre más que sea para dar un trago, un tabaco, siempre ha sido preferido el músico. El músico. Eso es una historia. Que todo el músico tiene en cuenta eso que hacías. Ha pasado. Qué bonitas esas tradiciones, ¿no? La bienvenida, la despedida. La despedida. Haciendo a veces los mayores. Más antes no había trompeta, había los instrumentos. Se llamaban cristoncitos, eran los chiquitos. A ellos les cogían más para que se queden, para seguir tocando. Quedaron los jefes, todos. Todos, muy bienvenido. Todos, así. Entonces te atacaban a las primeras. Al jefe. El jefe, entonces, vamos, toquemos. Vamos tocando. Sí, claro. Así nos vamos. Atacaban a los primeros y se quedaban toditos. Es que se expresan esas compañerías. Para bien o para mal, pero juntos todos. Los integrantes de una banda es como ser una familia. Hay que cuidarse de compañeros. Igual para mí la música es un jardín. Un jardín, si le gustan las flores, le cuida. Igual la música, uno le cuida. Para mí la música es en comparación de un jardín de flores. ¿Por qué? Un jardín tiene diferentes colores o nombres. Igual la música tiene diferentes ritmos y nombres de la letra de la canción. Que hay que cuidarle la música. No le destruyo, no le hago como quiera. Un músico de mal carácter es mal músico. No porque no pueda tocar, sino por el carácter. Mal músico, este es mal músico. Que respete a toda costa es un buen compañero, un buen músico. Y si mejor, si es que le hace la música como ha sido, también. Qué mejor. Para ser músico o actor de cualquier índole, tiene que ser buen actor, sino nada. Todo artista, toda cosa, tiene que ser buen investigador. Uno investiga, si a mí no me enseñaron, yo investigo, oigo y aprendo. La canción que a mí me gusta, el dicho que decimos en dos patados ya está grabada. La música que me gusta, se le capta rapidito y luego ya se le pone el compás de la mano de todos los compañeros. Todos cuidamos la mente igualito, en el mismo sentido todos. Si yo fallo, todos saben. Si alguien, una llavecita que aplaste mal, yo ya sé. Todos sabemos nuestros fallos. Todos. En estos últimos tiempos, nosotros, se les regresa a ver. Él ya sabe el por qué les regresó. Así nomás. Y medio descuido. La falla. Entonces, así no tiene que hacer. Tiene que estar todo organizado bien, bien acompasado. Qué chévere. ¿Algún mensaje, tal vez, que quiera dar a la gente, a la juventud que nos está viendo? Por ejemplo, a gente ya bien joven es, le ponen un lado la música antigua. Nosotros ejercimos eso, la música nacional. Para mí, todo lo que es música es válido. Toda música tiene valor, pero en su puesto, en su territorio. La juventud, ya mí, más le acoge a la música que viene de otro lado. Como ecuatorianos, tenemos que hacer valorar lo nuestro y también darle valor a lo de fuera, porque todo tiene valor. La juventud, los hombres, es música de viejos. Y entonces, ¿por qué ahora está reviviendo toda la música antigua? Entonces, todos sus valores hay que respetar. Claro. Pero por mí, tengo que dar valor como ecuatoriano a nuestra música ecuatoriana. ¿Cuál es la ecuatoriana? Un sanjuanito, un pasacayo, un pasillo, ese. La facilidad del entorno. Bueno, amigos, aquí termina una charla amena. Hemos viajado directamente desde Peñerrera hasta acá. Toda una aventura en el camioncito. Y justo nos topamos exclusivamente con el músico más antiguo de la banda de Peñerrera. Nosotros ya conversábamos con el señor Segundo, que tocaba el saxo, que vive en Peñerrera. Pero la mayoría de músicos de esta banda viven aquí, ¿verdad? Sí, la mayoría. Entonces, justamente estamos en la zona del paraíso. Un lugar bien bonito también. Y conversando con nuestro nuevo amigo, que nos ha comentado un poco de las anécdotas también. De cómo se ha ido desarrollando a través del tiempo su música. Y rescatando las tradiciones también del lugar. Muchas gracias otra vez. Me quiero agradecer por esta charla amena también. Y por los consejos que le da a la juventud de hoy en día. No se olviden que si les gustó el video, pueden compartirlo con sus amigos. Cualquier duda, comentario, sugerencia, pueden ponerlo en la cajita de comentarios. Y ya nos veremos en otro capítulo para seguirles mostrando el lado yucho de Intang. El lado yucho de Peñerrera y del paraíso. Solamente con el chiricique. Con el músico más antiguo de la banda. Y con chiricique y kiburis. Nos vemos. Aquí, si anochece temprano, ¿verdad? Pero tienes unos atardeceres de mozo.